5 cosas que quizá no sabías de Siken Prime 1. Contrario a lo que muchos piensan, Siken Prime es un acondicionador de agua de bajo costo, ya que es altamente concentrado y se necesita muy poco para tratar grandes volúmenes de agua. Con 50 ml de Prime, podemos tratar hasta 2,000 litros de agua. 2. Siken Prime no solo elimina cloro. Es un producto que además elimina cloramina, amoníaco y nos permite desintoxicar los nitritos y nitratos. Es un producto muy completo. 3. Siken Prime es muy útil en emergencias, ya que es un producto que puede eliminar el amoníaco tóxico en nuestros acuarios con una eficiencia muy alta debido a su gran concentración. Esto es algo que muy pocas personas saben. 4. Siken Prime no modifique el pH de nuestros acuarios, por lo que es muy seguro de usar en comparación con otros productos que pueden alterar el pH y poner en riesgo a nuestros peces. 5. Siken Prime estimula a nuestros peces a producir mucosa protectora y también se puede usar para prevenir el estrés en nuestros peces. Al mejorar la calidad del agua y eliminar los compuestos más tóxicos, genera un entorno más seguro y donde nuestros peces se sentirán menos estresados. Estos son solo algunos datos de Siken Prime que demuestran que más que un anticloro es un acondicionador para nuestro acuario. Síguenos en Ideas Marinas para saber más acerca de los productos de Siken, Boyu, Asu, D-Max, Ista y mucho más.